Son las calles de Jalapa. Aquí venimos buscando la cocina estridentista del chef Willy Gracia. Él nos mostrará cómo se preparan los hongos silvestres de la región del cofre de Perote. Nosotros tenemos aquí seis años recorriendo el estado prácticamente y pues nosotros en seis años, cinco, hemos hecho cocina con hongos. Aunque la variedad de hongos en los bosques veracruzanos es diversa, conoceremos una receta de lujo con tecomate y el hongo porcini, o mejor conocido como pancita o panza. Quisimos innovar un poquito más en lo que es la cocina estridentista y hicimos una tarta de hongos con paté, cebolla caramelizada y bueno, hacemos una espuma de tecomate. Todo inicia como una tarta normal. Se prepara la masa y se lleva al molde para hornear. Son muy fáciles de cocinar, muy, muy fáciles de cocinar y ahorita que tú veas cómo los vamos preparando, te vas a dar cuenta de que es más lo que se cree que hay que tener de técnica. Se inicia con el hongo porcini o pancita. Al momento de escogerlos hay que tratar de que estén firmes. Obviamente hay hongos que ya están muy maduros, que son para comerlos inmediatamente, uno o máximo dos días y hay hongos que te pueden durar hasta cuatro o cinco días. Lo curioso del hongo pancita es su textura. Esta parte sería la parte carnosa y ahorita que lo confitemos, esto va a ser como si fuera grasita, como el cuerito del puerco, por así decirlo. Dependiendo la variedad del hongo, es cómo se puede utilizar. Hay hongos que son buenos para hacer caldos, hay hongos que son buenos para asar. Nosotros estamos haciendo carnitas de hongos y su textura es muy, muy parecida a la carne. Y sí, al salir del aceite su aroma y consistencia cambiaron. Se antoja para ponerlo en un taco. Pero la receta que nos comparte el Chef Willy va más allá. Ahora es el turno de los tecomates, unos pequeños hongos muy simpáticos. Esta es mantequilla de rancho. De razones. Ponemos la cebolla y así ponemos. Es el famoso tecomate, ¿no? Se vuelve una verdadera crema de hongo, que se antoja. Pero aún falta que esta crema de tecomate se convierta en espuma. Para eso se licúa. Y luego se espuma. No es tanto que sea el sazón del cocinero, sino que el producto por sí solo destaca de una manera maravillosa. Ahora sí viene la tarta con un fondo de cebolla caramelizada. Después se agrega el paté de ganso. Y se colocan las carnitas de hongo de panza. De verdad parecen carnitas, ¿sí? Sí, ahora te vas a probar. Ahora viene la espuma del hongo tecomate para decorar. Y por último, el toque de gracia. Fabuloso y fascinante cómo podemos enseñárselos a la gente. Además de que quiten ese tabú de comer honguitos y de que algunos son malos. Tienen obviamente sus criterios sobre ellos. Obviamente sí hay hongos que son de extremo cuidado. Pero si se acercan a los mercados, ahí van a aprender cosas maravillosas sobre los hongos. Porque las maestras hongueras, pues ya tienen toda la tradición, todo el conocimiento. Inclusive te comparten recetas. Te dicen, mira, este pruébalo en cebollado. O este el mojo de ajo. Esta tarta de hongo porcini cubierta con crema espumosa de tecomate es una delicia. Una de las cosas que platicábamos con el chef era cómo íbamos a hacer que no se comiera un ingrediente al principal. La cocina mexicana es una sinfonía y siempre está llena de muchas cosas que complementan un platillo. Para hacer un adobo, para hacer un mole, para hacer una salsa. Así son muchas cosas. Nosotros lo que hacemos es que cuando está el proceso de hacer un platillo, la creación y todo eso. es que no se distraiga la gente con otros sabores. Si estamos hablando de hongos, el principal sabor tiene que ser el hongo. Los hongos se comen, son ricos y sobre todo nutritivos.